En este proceso lo que nosotros vamos a hacer es una navegación intraarterial, llegar muy selectivamente a las arterias uterinas y en ese lugar depositar material que se va a absorber. Este tipo de material se emplea en cualquier parte del cuerpo, ya está muy estudiado el tiempo de absorción. Entonces sí va a ocurrir posteriormente, después de que ocurre a la muerte de estas pequeñas células, o sea lo que nosotros llamamos como necrosis, una revascularización, por eso no se va a perder el útero. Y esta irrigación va a hacer que el útero pueda tener nuevamente su funcionalidad, teniendo los ciclos hormonales normales con sus periodos preservados.